Una de las diversas leyendas mexicanas habla de un misterioso charro vestido de negro, elegante y formal, con un caballo muy peculiar, tan asombroso como aterrador, pues se acerca a la gente a ofrecerles todo lo que anhelan, no importa lo que sea, fama, dinero, amor, pero todo tiene un precio, ¿quieren saber cuál es? Esta es la historia de Aurelio, quien en la vida le va muy mal económicamente. Ya estoy hasta la madre, pinche jefe, no me quiso prestar la lana, la verdad si la necesito, pues tengo que comprarle este uniforme a mi hija, ya bailó Berta, vatos, chingao, ¿qué dicen si nos vamos a echar caguama? Aurelio y sus compañeros de trabajo habían ido a beber alcohol discutiendo sobre lo mal que les va en la vida. Los compañeros de Aurelio ya se habían ido a casa, menos él, a altas horas de la madrugada, él siguió bebiendo, en medio de la nada de su pueblo, en eso se le acerca un charro muy elegante, junto con un caballo nunca antes visto, muy hermoso. Buenas noches, usted es Aurelio, ¿verdad? Sí, compa, ¿usted quién es? Un forajido de por acá. ¡Ah, chirrión, si nunca te había visto! Ando de pueblo en pueblo, y ¿sabes? No he podido evitar escuchar su amarga situación. La verdad lo siento mucho, sé que ganarse el pan en estos tiempos es muy difícil. Sí, compa, ¿cómo la béisbol? ¡Hasta que me lleva la chingada! No te rindas, Aurelio. Es más, yo tengo un chingo de billete, y te puedo dar todo lo que tú desees. Darle una buena calidad de vida a tus hijos, juguetes, estudios, y cómo no, para ti también. Un carrito no te vendría nada mal, ¿verdad? ¿O qué tal una hacienda? Así como ves en esas novelas, ¿eh? Y lo mejor de todo, limpiamente. ¡Ah, caray! Tú me quieres meter en el narco, ¿verdad? No, 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 no. Es más, mira, no te miento. Si quieres, hoy mismo te llevas todo. ¡Órale! El charro había sacado un costal lleno de monedas de oro. Y serán todas para ti, solo si dejas morir a alguien por mí. Aguanta, 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 aguanta. ¿Estás diciendo que quieres que mate a alguien? No, tú no. Digamos que solo me darás su alma. ¿Qué dices? ¿Quién podría ser? Eso sí, debe ser un familiar tuyo. Pues me la pones difícil, compa. No sé qué ganas con eso, pero, pues sí necesito la nana. Podría ser mi jefecito y anda en las últimas. Puedes llevártelo si quieres. Ok, no se diga más. Ja, ja. Recibe todo esto. Y fue así como Aurelio obtuvo una fortuna, con la cual pagó los estudios de sus hijos. Compró una gran hacienda y ahora tiene tres carros. Y el precio fue dejar morir a su padre, quien aún tenía esperanzas de sobrevivir a su enfermedad. Su hijo lo había dejado morir. Desde luego que sufrió su muerte. Pero su gran fortuna fue su consuelo. Y así obtuvo todo lo que él quiso. No fue hasta pasando tres meses después de que se llevó una desagradable sorpresa. ¡Hija! ¡Ya está la comida! ¡Hija! ¿Dónde carajo andan? Seguro andan viendo la televisión. Ja, ja. Condenadas. No las vas a volver a ver nunca, Aurelio. ¡Ah, cabrón! ¿Y tú qué haces aquí? Vine a cobrarme lo último de nuestro trato. Pero esto no era parte del trato, güey. ¿De qué chingados hablas? No. Pero ¿dejaste morir a tu padre solo por unas monedas? Realmente me enfermas. Así que no creo que te haga daño que me lleve a tus hijas, ¿verdad? Aún así tienes toda tu fortuna. ¿Qué te quejas? Sigue disfrutando. ¡Vete a la chingada, cabrón! Debiste aprender a conocer tu lugar desde un principio. Todo tu dinero no te ayudará a salir de esta. ¿Sabes? Tú nunca compraste una casa, ni un carro, ni mucho menos una gran calidad de vida. ¿Sabes qué es lo que realmente compraste? Sí, lo sabes. Solo compraste un gran boleto al infierno junto con tu padre y tus hijas. No te preocupes. Juntos sufrirán en el infierno. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. El charro había cargado a Aurelio para luego llevarlo en su caballo aterrador. Y como dice la leyenda, Aurelio ya no pudo bajarle ese caballo hasta llegar a su destino. Aunque según el charro negro, era el infierno. Al día de hoy nadie sabe quién es realmente el charro negro, hay quienes dicen que es el diablo, otros que es un simple forajido astuto, y otros dicen que es un alma en pena. Pero si algo es cierto, es que jamás debes hacer un pacto con él, por mucho que te ofrezca, solo tienes que decir, no gracias, conozco muy bien donde estoy. Gracias.